¿Cuáles son las características principales de la Universidad de Madrid? ¿Cuáles son las características principales de la Universidad de Madrid? ¿Cuáles son las características principales de la Universidad de Madrid? ¿Cuáles son las características principales de la Universidad de Madrid? ¿Cuáles son las características principales de la Universidad de Madrid? ¿Cuáles son las características principales de la Universidad de Madrid? ¿Cuáles son las características principales de la Universidad de Madrid? ¿Cuáles son las características principales de la Universidad de Madrid? ¿Cuáles son las características principales de la Universidad de Madrid? ¿Cuáles son las características principales de la Universidad de Madrid?